Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que hay logros importantes en el combate a la informalidad laboral, pues el 40% de los trabajadores que laboran en el sector formal generan 76% del Producto Interno Bruto del país. Durante el inicio de su gira de tres días en Vietnam, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el levantamiento total del embargo de armas a esa nación asiática. 14 de los 19 centros de estudios científicos y tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional reanudaron labores, luego de que el domingo estudiantes entregaron las instalaciones de los planteles que continuaban en paro. La Secretaría de Economía informó que durante el primer trimestre del año, el país registró 7.896.4 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, la cifra preliminar más alta para un primer trimestre en toda la historia del indicador. Manchester United anunció la salida del técnico holandés Luis Van Gaal a través de un comunicado en su página de internet. Se marchará del equipo rojo solo con un título en dos años de gestión. A unas semanas de su regreso a la emblemática Royal Opera House en Londres, el tenor y barítono de 75 años de edad, Plácido Domingo, agotó todas las entradas para la ópera Nabucco del compositor Giuseppe Verdi. El primer actor, Ignacio López Tarso, se encuentra de buen humor y estable luego de la cirugía de estómago a la que fue sometido el pasado fin de semana. Notimex. Comunicación global.